Quería hablar un poquito de lo que es una librería que estoy haciendo para trabajar con bases de datos no relacionales que se llama MongoModels, pronto va a cambiar de nombre igual, porque puede hacer muchas cosas. Entonces, le quería mostrar una forma muy interesante de poder hablar con muchos tipos de bases de datos no relacionales de forma totalmente transparente. Acá se puede ver las primeras seis líneas, dicen, tengo una base de datos en memoria, una base de datos en Mongo y una base de datos en Couch, y yo acá abajo las puedo usar de forma totalmente transparente e idéntica. Creo una persona en memoria de la misma forma que creo una persona en Mongo. Y está muy bueno que funciona tanto con una interfaz relacional como con una no relacional, y me permite hacer muchas cosas interesantes. En este caso, simplemente creo una persona que tiene una validación de que sí o sí tiene que tener nombre, en ambos casos, tanto en Mongo como en memoria. Y puedo buscar con distintos tipos de filtros, hacer relaciones y muchas cosas interesantes. Entonces, puedo ejecutar esto. Como se ve, existen ahí, y acá en el Mongo que tengo activado al costadito, se me ejecutan las queries. La parte interesante que tiene esto es que la interfaz para generar nuevas conexiones a distintos tipos de bases de datos es muy simple y se puede adaptar a lo que quieras. Ahora estaba por hacer una capa que relaciona con bases de datos relacionales. Particularmente iba a hacer una capa para Sqlite, y también iba a hacer para otras bases de datos no relacionales. En esta semana iba a meter Redis también, Cassandra, y posiblemente Ubuntu OneDB. Entonces, la verdad es que está bueno que sea tan extensible y tan fácil de hacer. Y nada, eso. Se lo pueden instalar así. Eso, gracias. Gracias.